Tú, quien nos guía a la verdad Tú, quien nos vuelves hacia ti Fuego purificador Enciendes nuestro corazón Ven con tu fe, oh Dios Ven Espíritu Que tu gloria consuma mi ser Que bueno poder verte por acá Queremos darte unas recomendaciones de nuestro protocolo de bioseguridad Antes de que puedas ingresar a nuestras instalaciones Como primer punto y el más importante Utiliza tu mascarilla en todo momento Antes de que puedas ingresar al templo Encontrarás dispensadores de gel que podrás utilizar Y como último paso antes de ingresar Los servidores estarán tomándote la temperatura Gracias Al momento de ingresar puedes ubicarte en cualquier área de nuestro templo Tanto en la grupal si vienes con tu familia o en la individual Y ya que seguiste nuestras recomendaciones Estamos listos para dar inicio a nuestra celebración Bienvenidos a CCI San Pedro Sula Sean todos bienvenidos a nuestra celebración De las 11 y 30 Que gusto que nos pueda acompañar A ustedes que nos ven desde casa también Bienvenidos Como cada domingo Estamos con un corazón gozoso Y dispuesto a celebrar al Señor Así que les pido que se pongan de pie Para que podamos adorar Para que podamos disfrutar este tiempo Y usted que nos ve en casa también Que pueda compartir esta transmisión Para que este mensaje Y este tiempo pueda llegar a otros Comencemos Bendiciones hermano Como está usted este día Porque no alabamos y bendecimos el nombre del Señor ¿Le parece? Me acompaña con sus palmas mi hermano Vamos a alabar y exaltar el nombre del Señor Al que es signo de recibir toda la gloria y toda la honra Lo voy a decir conmigo Lo voy a decir conmigo Y dice así Al que es signo de recibir la gloria Al que es signo de recibir el honor Al que es signo de recibir la gloria Al que es signo de recibir el honor Lo dice conmigo Lo dice conmigo Levantemos nuestras manos y adoremos A Jesús Cordero de gloria Y exaltemos su incomparable majestad Al que vive por siempre Al gran yo soy A Jesús Solo a Jesús Lo dice conmigo Al que es signo de recibir la gloria Al que es signo de recibir el honor Al que es signo de recibir la gloria Al que es signo de recibir el honor Lo decimos todos Levantemos nuestras manos y adoremos Levantemos nuestras manos y adoremos Levantemos nuestras manos y adoremos A Jesús Cordero de gloria Y exaltemos su incomparable majestad Al que vive por siempre Al gran yo soy A Jesús Solo a Jesús Díganle Solo a Jesús Levantemos nuestras manos A Jesús A ver guitarra cántale Dice a ver Con sus palmas al cielo Mira mi hermano Ahora le toca a usted Y lo va a decir conmigo Oh, levantemos nuestras manos Y adoremos A Jesús Cordero de gloria Y exaltemos Su incomparable majestad Al que vive por siempre Al gran yo soy Levantemos nuestras manos Y adoremos A Jesús Cordero de gloria Y exaltemos su incomparable majestad Al que vive por siempre Díganle A Jesús Jehová con sonido de trompeta Cantada a Dios Cantada Cantar a nuestro Rey Porque Dios Es el Rey De toda la tierra ¿Por qué no le da una ovación de palmas He visto su reino? He visto su reino Cielo de gloria Cielos y tierra Cielos y tierra Declarar Nuestra esperanza Eres tú Cristo Jesús Lo dice conmigo Cielo de gloria Cielo de gloria Que Dios sigue siendo el Señor Y solo Él tiene todo el control Cristo el Señor Lo dice Así es Señor Te declaramos Que tú eres El Señor De nuestras vidas Lo dice conmigo Mi hermano He visto su obra Y su poder He visto su obra Lo dice Lo dice He visto su obra Y veo su obra La creación entera Se rinde ante Él Autor de la vida Eres tú Cristo Jesús Dígalo 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 Que Dios sigue siempre el Señor Dígalo 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 Lo va a decir conmigo mi hermano Su historia es mi historia Su triunfo lo es también Establecido en gloria Eternamente rey Y ante el enemigo Nada yo temeré Mi Dios es grande y fuerte Mayor es su poder Su historia es mi historia Su triunfo lo es también Establecido en gloria Eternamente rey Y ante el enemigo Nada yo temeré Mi Dios es grande y fuerte Mayor es su poder Lo dice Declaralo Que Dios sigue siendo el Señor Díganlo mi hermano Que Cristo es el Señor De cara a lo Queremos más de su amor Se deshace todo el dolor Cristo es el Señor Cristo es el Señor Su historia es mi historia Su triunfo lo es también Su triunfo lo es también Establecido en gloria Y eternamente rey Y ante el enemigo Y ante el enemigo Nada yo temeré Mi Dios es grande y fuerte Mayor es el enemigo Mayor es su poder Mayor es su poder Así es Puede ofrecerle una mayor ofrenda al Señor Porque mayor es el poder de aquel que nos dio libertad De aquel que nos hizo y nos dio victoria Hoy declaramos Señor Que mayor es tu poder en nosotros Así es Así es Dice su palabra hermano Que en ningún otro hay salvación Y que Dios No ha dado otro nombre Bajo el cielo En el cual usted y yo Y por todos aquellos Que el Señor trae a nuestra memoria Podamos ser salvos Hoy nosotros seguimos orando Por el proyecto Andrés Dele ofrenda al Señor Dele ofrenda Porque usted y yo No hemos encontrado otro nombre En el cual podemos ser salvos A inicio de mes Recibimos esas cartillas Donde cada uno de nosotros Decidimos poner nombres De aquellas personas Que todavía no conocen a Jesús Que el Señor traiga memoria En este momento Como lo hizo Andrés Y decir Señor Quiero que mi hermano Mi amigo Mi compañero de trabajo Puede encontrar al Señor Así como yo lo pude encontrar Padre esta mañana te damos gracias Hoy estamos aquí como un solo cuerpo Estamos unidos Señor Sabiendo que no hay otro lugar Donde nosotros podamos encontrar Salvación, victoria Donde podamos encontrar Nuevas cosas en ti Señor Hoy clamamos por amigos Familiares, hermanos Nuestros padres Señor Que todavía no te conocen Nuestros hijos Señor Que necesitamos acercarlos a ti Padre nosotros En el nombre de Jesús Nos unimos como un solo cuerpo Para pedir por ellos Señor Para que ellos también Puedan encontrarte Como un día nosotros te encontramos Señor tu palabra dice Que en ningún otro Podemos encontrar salvación Y que la luz Que vino a nuestras vidas Señor Y que nosotros hoy podemos Vivir por medio de esa luz Podamos alumbrar Señor Hasta todos los confines de la tierra Señor Porque no hay otro en el que el cual Nuestros hijos, nuestros hermanos Nuestros familiares Puedan encontrar salvación Hoy clamamos Señor Por hijos Señor Que te amen conforme a tu corazón Padre hoy clamamos por una iglesia Capacitada para llevar tu palabra Y tu verdad Señor Padre hoy clamamos Señor Por una iglesia distinta Una iglesia que te busca Y que te ama con todo su corazón Señor Nosotros queremos decirte Lo que tu hijo un día dijo Padre que donde yo esté Quiero que ellos también estén conmigo Para que vean tu gloria Señor Te bendecimos y te damos gracias Desde ya en el nombre poderoso de Jesús Y la iglesia dice amén Y amén Podemos darle una ofrenda Al Señor de Palmas Porque Él es su Salvador Y mi Salvador Pero también queremos invitarlos A que puedan tomar de su asiento Y que pongamos atención A lo que el Señor está haciendo Por medio de la noticia misionera Le invitamos a que ponga atención Enviamos una palabra de bendición Para todos los pastores De la red misionera global CCI En esta oportunidad Les dejo con unas palabras Del pastor Arturo Piedra De la iglesia CCI Amor en Acción En Alajuelita, Costa Rica Familia CCI del mundo Que Dios los bendiga Montones Hoy tengo la bendición De enviarles un abrazo caluroso Desde San José, Costa Rica Hoy nuestra congregación Volvió a la presencialidad Hemos estado sirviendo De manera virtual En cada una de nuestras celebraciones Pero no hemos dejado De compartir las buenas noticias En cada uno de los ministerios Que Dios nos ha pedido Así que familia Oramos para que el Señor Los fortalezca Pastores que me están escuchando Líderes que me están escuchando Ánimo Dios va con nosotros Y este es el tiempo Que el Señor Quiso que nosotros Estuviéramos vivos Este es el tiempo Que el Señor quiso Nos ubicó en cada una De nuestras comunidades Con un propósito específico Que es compartir Las buenas noticias Así que iglesia Que me está escuchando En cada una De las celebraciones locales El Señor Ha prometido victoria Para todo lo que Nosotros emprendamos Tenemos que ser valientes Y en medio De los tiempos duros Continuar proclamando Que Jesús es Señor Así que mis amados hermanos Pastores Líderes Hermanos que apenas Están conectándose Con las iglesias Les invito A que sean activos En su búsqueda Con el Señor Familia CCI Dios ha sido bueno Nos ha puesto Un liderazgo sano Adelante Que ama la escritura Veamos hacia el frente Y conquistemos Lo que Dios tiene Para cada uno de nosotros No dejen de orar Por las iglesias En Costa Rica No dejen de orar Por nuestra congregación Que hoy inicia Una nueva etapa En este nuevo local Pero quiero recordarles Que la iglesia No son los edificios En los que nos reunimos La iglesia somos nosotros Y tenemos que entender Que donde vamos Ahí tiene que ir Cristo Que el Señor los bendiga Enormemente Chao Un abrazo de Costa Rica Bendecimos a CCI Amor en Acción Y a cada una de las iglesias En sus diferentes emprendimientos Para seguir adelante En las maravillosas tareas Del reino de Dios Bendiciones Bendiciones hermanos Declaramos Señor La grandeza Y el poder La gloria La victoria La majestad Son de Dios Tuyo es Cuanto hay en el cielo Y en la tierra Señor Amén Y tú estás por encima De todo De ti proceden Las riquezas Y el honor Y tú gobiernas Sobre todo Por eso Dios Nuestro Te damos gracia Gloria Y tributo A tu nombre En realidad Todo viene Todo viene De Dios Y de lo recibido De Él Le damos Es tiempo De honrar A Dios Con nuestros Diezmos Y ofrendas Que de antemano Hemos preparado Hemos preparado Oremos Señor Te damos Gracias Por este tiempo De honrar Tu nombre Dios Con ofrendas Y diezmos Y declaramos Que de ti Proceden La riqueza Y el honor Y que todo Lo que tenemos Lo hemos recibido De tu mano En el nombre De Jesús Amén Y amén Pueden pasar Así es Señor Y por esas bendiciones Y tu amor Inagotable Podemos hoy Cantar Y decirte Tú eres digno Señor Tú eres digno Y santo Y nos unimos A adorarte A ti Gracias Por Cruz Oh Dios El precio Que Tu Hacaste Por Mí Llevando Mi Pecado Allí Sublime Amor Tu Gracias Me Salvo Gracias Por Tu Amor Oh Dios Tus Manos Me Amadas Por Mí Me Me Lavado Hoy Señor Con Nos Por Tu Abrazo Y Tu Perdón Dí Me Tampoco Tampoco Te 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 Y reinas con poder Altísimo Señor Jesús, Hijo de Dios El amado del cielo en la cruz murió El digno es el Señor El digno es el Señor Gracias por la cruz, oh Dios El precio que pagaste por mí Llevando mi pecado allí Sublime amor Tu abrazo y tu perdón El digno es el Señor En su trono está Hoy te coronamos bien Y reinas con poder Altísimo Señor Jesús, Hijo de Dios El amado del cielo en la cruz Tu adiós El amado del cielo en la cruz El amado del cielo en la cruz El digno es el Señor 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 Antísimo Señor Jesús, Hijo de Dios El Amado del Cielo 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 Levantamos nuestras manos y decimos gracias Señor Gracias porque eres maravilloso Solamente tú eres digno de gloria y de honra Señor Ante ti venimos Nos humillamos ante ti Señor Haz lo que tú sabes hacer Señor Tu perfecta voluntad en medio de tus hijos y tus hijas En medio de tu pueblo Que te busca, que te anhela Háblanos en esta hora con poder Háblanos Dios ahí en nuestras casas En nuestras familias En nuestros trabajos O los que se encuentran hoy aquí de manera presencial Señor Háblanos Y que no nos quede la menor duda de que eres tú Señor Operando en medio nuestro Señor Gracias y decimos todos Amén y Amén Porque una ofrenda de palmas al Rey de Reyes Al Señor de Señores Tenga la bondad por favor de tomar asiento ¿Cuántos están bendecidos en esta hora? Amén Un pueblo de Dios siempre está bendecido y agradecido con su Padre Así que hoy llegamos a un capítulo más de esta serie Que tiene como nombre bendecidos Bendecidos para hacer bendición Que tiene como propósito también de que usted Que se encuentra en casa como los que están aquí de manera presencial Podamos profundizar pues un poco más en esta epístola de Efesios Que es por llamarlo de alguna manera El testamento de nosotros los cristianos Donde está escrito prácticamente todo lo que alguien que está en Cristo Debe de aprender a apoderarse y a tomar De hecho esta palabra tiene es la palabra más repetida de Efesios Usted y yo tenemos la responsabilidad de apropiarnos y de tomar De poseerlas cada una de estas palabras en nosotros Es importante que tengamos claro y a manera de introducción Podemos decir tal como lo hemos estado repitiendo Que la iglesia es escogida, es redimida y unida en Cristo Para ser santa sin merecerlo Para que de acuerdo al plan de este Dios de amor Que nos junta de muchos lugares y naciones Para poder ser parte de esta gran familia Otorgando por supuesto a cada aquel que necesite Perdón, gracia por medio de Jesús y a través también de la llenura Y la presencia del Espíritu Santo lo creemos Amén, así que el tema del día de hoy es Cómo hemos de vivir en este mundo con un espíritu transformador Diga conmigo yo tengo un espíritu transformador Usted y yo hemos sido llamados y llamadas para poder Llevar buenas noticias en este mundo lamentablemente convulso En el que vivimos, hoy hay muchos que necesitan No solamente estar vivos físicamente como podemos vernos Sino espiritualmente vivos con esa potencia Que solamente la da el Espíritu de Dios Para poder encontrarnos con ese propósito del Padre Y entonces poder ser atraídos a la vida con gozo Con esa alegría que no viene de hombres Sino de parte de Dios para esas obras y llamado Que el Señor ha preparado para cada una y cada uno de nosotros Así que empecemos, vamos a capítulo 5 de Efesios Vamos a estar en Efesios 5, 18 Donde dice la palabra no se emborrachen con vino No sé cómo les fue en las celebraciones de fin de año O con toda esta pandemia tenga cuidado también estos próximos días Entonces dice no se emborrachen con vino Básicamente lo que está hablando Pablo aquí es Cuidado con aquellos, con lo que, con aquello con lo que tú te vas a llenar Con qué es con lo que nos vamos a llenar nosotros Con qué nos estamos llenando Porque hay que tener un equilibrio en tu vida Porque el Espíritu de Dios es un espíritu de control Y no de descontrol Lo que la palabra aquí nos está diciendo es que los borrachos no tienen freno Porque lleva al desenfreno la palabra Al contrario dice sean llenos del Espíritu No está en forma de sugerencia, no Ni siquiera es una invitación que se nos está haciendo Sino más bien todo lo contrario es una orden Por lo que aquí podemos ver cuál es la clase de motor que tanto tenemos usted como yo Que nos lleva a potenciar para hacer lo que usted y yo hacemos A pesar de que este capítulo de capítulo 5 de Efesios Podemos extraer muchas cosas porque es sumamente rico Yo me voy a concentrar específicamente en tres áreas De crítica, de transformación prácticamente De cómo podemos vivir en este mundo con un espíritu transformador De acuerdo por supuesto como Dios quiere y como nos desafía la palabra Así que la primera área de cambio de cómo hemos de vivir en este mundo Es siendo transformados por la manera en que usted y yo hablamos Nuestra manera de hablar tiene que ser una distinción de que hay algo que ocurrió O está ocurriendo en nosotros Ya que la evidencia es grande desde la torre de Babel Donde el orgullo humano y la agenda distanciada de Dios Prueba que empezamos a tener problemas de que de comunicación Luego encontramos, nos encontramos con Isaías La prueba de que cuando uno entra a la presencia de Dios Una de las primeras áreas que Dios espera redimir Es nuestra boca así como usted lo está escuchando Es mi manera de hablar y luego cuando volvemos a ver La primera vez que el Espíritu Santo aparece en esta tierra De manera definitiva como el guiador, como, como el consolador El área que ataca específicamente es la boca Y la gente empieza a escuchar ese mensaje de parte de Dios A partir de la gente de Dios en el idioma de Dios Amén y empieza a restaurarse la comunicación Y en el verso 18 dice no se llenen con cualquier cosa Dile a la persona de al lado no te llenes con cualquier cosa Pero si se va a llenar de algo pues llénese del Espíritu Santo de Dios ¿Cuántos dicen amén? Y la primera palabra que aparece aquí es en tu manera de hablar Ya que la manera de hablar es la primera marca por decirlo de alguna manera indeleble La primera marca ineludible que alguien que tiene a Dios en su vida Debe de reflejar antes de llegar a Cristo ¿Qué era lo que nosotros hablábamos? Recuerde un poco ¿Cuál era la forma? ¿Y qué eran las cosas que decíamos? Muchos posiblemente tonterías Pero lo que dice el verso 19 es Anímense unos a otros con salmo Dice la palabra Himnos y canciones espirituales Aquí la pregunta es ¿Qué produce mi forma de hablar? ¿Qué produce lo que nosotros decimos? ¿Deprimimos? ¿Aburrimos? ¿De repente? ¿Entristecemos? ¿Acomplejamos a otros? ¿Frustramos? ¿O somos de aquellas personas que cuando hablamos otros se animan? Su rostro cambia completamente ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué hacemos? Logramos que lo que dice esa palabra De que anímense unos a otros con salmos Himnos y canciones espirituales Dice que alguien que se llena del Espíritu Santo Lo primero que hace es animar Da esperanza, da fuerza Hace que la gente vuelva en sí Cobre la fe que necesita No es empezar, postrarse Ponerse en una posición de repente Y empezar a hablar solamente en Reina Valera Para que la entienda No es eso lo que dice Sino que su boca pueda levantar y estimular Es alguien que llama a la gente por su nombre De manera clara Todo lo están entendiendo Y para aprender este milagro se empieza Dice Pablo desaprendiendo Entonces revisando aquello que tenemos Usted y yo en nuestro depósito En nuestra, ese depósito personal Porque si en el interior empezamos a sanar La boca entonces por consecuencia Va también a cambiar Vea lo que dice el verso 4 Tampoco debe haber palabras indecentes Tenemos en ese baúl de los recuerdos Alguna palabra en nuestro vocabulario O alguna palabrota por decirlo de alguna forma La tenemos ahí Dice tampoco debe haber palabras indecentes Conversaciones necias Ni chistes groseros Todo lo cual está fuera de orden Dice la palabra Entonces que produce mi manera de hablar Hacemos entonces que alguien Vuelva a creer en sí Le levantamos el ánimo a esa persona Eso usted lo va a responder Necesitamos entender que significa Animarse unos a otros con salmos Que es mi vivencia, mi experiencia Más por supuesto la intervención De parte de Dios Eso es un salmo Esa experiencia, vivencia Con la intervención de parte del Padre Entonces de repente es como Cuando de repente estamos escuchando Un pensamiento y ponemos un pensamiento En un libro y lo dejamos ahí Entonces esa es una experiencia La anotamos Eso fue lo que hizo, lo que hizo David El Señor es mi pastor y nada me faltará Esa es una experiencia más por supuesto La intervención de Dios El que habita en la sombra del Altísimo Morará en la sombra del Omnipotente Le diré yo al Señor Castillo mío ¿En quién confiaré? Esa es la vivencia del salmista Más la intervención divina Entonces alguien que habla con salmos Lo que produce es esperanza Vigor, da fe, gozo Eso es lo que ocurre Y después de que Pablo dice Si quiere llenarse de algo Entonces llénese del Espíritu Lo primero que va a ocurrir Es que tu boca y mi boca Va a marcar una diferencia Va a animar Vas a hablar completamente diferente Así que si se va a llenar de algo Que sea del Espíritu Santo de Dios Esa es la primera evidencia Y será tu manera de hablar No sé si te fuiste para un lado Para otro Si no de cómo hablas ahora La segunda área crítica de cambio Que quiero mencionar Es nuestra manera de reaccionar Porque cuando tenemos El Espíritu Santo de Dios En nosotros dice la palabra Tiene que haber una evidencia Tiene que estar este Espíritu Transformador en la manera En que usted y yo reaccionamos Efesios 5, 20 dice Dando siempre gracias a Dios El Padre por algunas cosas No, dice por todo En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Entonces la pregunta que me hago yo Y se la hago también a usted Hoy ¿Cómo reacciona usted? ¿Cómo reacciona usted Cuando le piden un favor? A ver Usted va a lo de ese verdad Cuando se le contradicen algo Descalificados Quedamos algunos ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo reaccionamos? Cuando de repente Vamos muy bien Muy positivos Y se nos cae algo Hay varios tipos de personas Están las personas Que podemos llamar Los que son aquellos ingratos Se creen merecedores Absolutamente de todo Todo el mundo Tiene que agradecerles Por todo Pero ellos no sienten Ese deseo De poder decir gracias Creen que todo lo merecen Y están aquellos Los normales Pero lo que Pablo dice acá Es que para que alguien Sea normal Y que de su corazón Salga El agradecer por algo A pesar de que merezca O no merezca Dependiendo lo que puedan Pensar los demás Solamente La potencia del Espíritu Santo Puede provocar esto En su vida Solamente el Espíritu de Dios Puede provocar que Que dentro de usted Empiece a salir Agradecimiento La gratitud Aún en la adversidad Dice Pablo Debemos dar Siempre gracias A Dios El Padre Por todo No solo unas cosas Por todo En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Y aquí la pregunta Que le hago a usted Cómo Cómo reacciono Cómo reacciona Ante lo que está Ocurriendo Soy alguien Que puede agradecer Por lo bueno Que ha sido Dios Conmigo Bueno porque Eso significa Que es alguien Que valora Si usted lo hace Es alguien que valora Que no da por sentado El pan del día Ni el trabajo Ni la amistad Ni la salud Cuando la tiene Pero Pablo Lo que quiere Aquí en esta palabra Es profundizar Dígame Profundizar Él va más allá Y dice El Espíritu Santo Le ayuda a alguien A hablar A animar Pero también le ayuda A reaccionar De una manera correcta Ante cualquier Circunstancia Amén Esto Esta es una carta Escrita desde la cárcel La pregunta es Cómo reacciono Cómo reacciono Pablo dice también Acerca de los bienes Materiales Cómo reaccionamos Dice que ninguno De ustedes sea avaro Y luego propone Lo cual es idolatría Es estar ansioso Por algo Que siempre Ha seducido A nuestra sociedad En todos los estratos No importa el momento O el estrato La condición Donde usted se encuentre Lo sabes manejar Administras O te obsesionas Eres capaz De vender De repente Tus valores Cuando hay algo Que puedes agarrar Y es que necesitamos Reaccionar Ante aquello Que nos puede Atraer También materialmente Cómo reaccionamos En la parte emocional Cómo lo hacemos Cómo es una reacción Emocional Peligrosa Completamente Puede ser Porque es almática Prácticamente ¿Por qué? Porque tomamos Usted y yo Decisiones Sobre la base De lo que siento De lo que A mi criterio Me gusta Lo acomodamos Y entonces Eso me permite Que el hígado Sea el que reaccione Y no el Espíritu De Dios Dentro de mí Pero cuando alguien Reacciona emocionalmente Esa persona Saben Me decían por ahí No reacciones De esa manera Eres una bomba De tiempo Solamente El Espíritu Santo Puede hacer Algo en nosotros No es que Lo hayamos logrado No Estamos Todos los días En un proceso Porque mayor Es el que está En nosotros Que el que está En el mundo ¿Cuántos pueden Dar la gloria Al Rey de Reyes Y al Señor De señores? Porque saben algo Porque si tú No aprendes A hacerlo bien Te va a explotar En la cara Una persona Que reacciona De manera emocional Olvida dos cosas Fundamentales Primeramente Es ¿Quién es? ¿Quién es usted En Cristo? Pero si tienes A Cristo En el corazón Entonces Eso quiere decir Actos seguidos Somos hijos E hijas De Dios Y hay cosas Que se esperan De nosotros Y dice Pablo En el capítulo Antes ustedes Que eran Oscuridad Éramos nosotros Pero ahora Son luz en el Señor Y dice Pablo Que una persona Que tiene a Dios Adentro Y al Espíritu Santo Ahora va a reaccionar De manera diferente Está claro Pero no Ahora da gracias Viene Honra a Dios Con sus decisiones Con lo suyo Pero si se le olvida Quién es Se le olvida Lo que sabe Entonces las emociones Van a decidir Por lo que sienten No por lo que son O lo que saben Eso es muy Muy peligroso Dile a la persona De al lado Eso puede ser Muy peligroso Tanto para ti Como para mí Otra de las áreas De reacción De Pablo Dice que es la tentación En nuestra área sexual Y dice que Cualquier punto A donde el Señor Nos encuentre Siempre viene Un éxodo Al modelo De Dios Al modelo Que Dios estableció Hombre y mujer Monógamos Bajo el pacto Del matrimonio Ese es El modelo Del Padre Pero Donde nos encontró El Señor A donde estabas Tú Que estabas Haciendo En un montón De lugares Y de ahí Venimos A que A seguir El modelo De Dios Y aprender Pero cuando Aparece Eso Cómo reaccionamos Nosotros Cómo somos Porque alguien Lo convirtió De repente Vino Y lo puso Y ahora es una ley Ahora se vale Entonces Mi mente Ya no es cristiana Sino más bien Se convierte En una mente legal Cómo reacciono Débil Sin carácter Sin una explicación Saben hermanos Y hermanas El Espíritu Santo Anhela Llenarnos Llenarnos De su presencia Y la presencia Del Espíritu de Dios Dentro de usted Y dentro de mí Tiene que ser Una experiencia Una llenura Dinámica Totalmente Cambia entonces Mi actitud Y empieza A darle vida A mi corazón Fortalece Entonces Mis luchas Las luchas Que tenemos Todos los días Usted y yo Entonces ya No va a ser tan difícil Vamos a caminar Tomados de la mano De Dios Por el Espíritu De Dios Y vamos a salir Adelante Entonces Con el paso Suyo Y con el paso Mío Podemos Revolucionar Completamente Este mundo En Cristo Jesús La adversidad Definitivamente Va a mostrar Nuestro verdadero Carácter Y además Nuestra fe La pregunta Es ¿Será posible Ser liderado Y fortalecido Por el Espíritu Santo De Dios Será posible Por supuesto Que sí Ve a la persona Que tiene al lado Por supuesto Que sí Por supuesto Que sí Porque empieza a verse La evidencia Y tal vez Si no se ha visto Es una oportunidad Creativa De parte de Dios De que se empiece A reflejar En nosotros Es todos los días Dando un paso A la vez Caminando Creyendo Y confiando Y permitiendo Que la obra perfecta Del Espíritu Santo Del Señor En su vida Y en mi vida Sea hecha Y sea más Evidente No lo hemos logrado Todo Pero seguimos Avanzando Tras la meta Que es nuestro Señor Jesús Entonces ya no eres El iracunto De siempre Ya no arrebatas Para poder defender Tu sitio Sino que más bien Esperas Porque Porque la espera Nos enseña A confiar En Dios Nos enseña A confiar En Él Entonces ya uno Respira Respira Antes de contestar Y algo Empieza a ocurrir Empieza a destilar Gracia Favor Y bendición Saben iglesia Me hubiese gustado Siempre Haber elegido Bien en mi vida Siempre Pero no siempre Lo he hecho bien Pero el Espíritu Santo Me da Y nos da Toda la oportunidad De reaccionar Correctamente Me da La fuerza Y la capacidad Para poder hacerlo Veo a mi hija Que tiene Cinco años Un poco más Pequeñita El año pasado Y estaba Con su primito El más chico De tres años Y la agarra Y le pega Un mordisco En los cachetitos Entonces Todos alterados ¿Qué pasó? Papá Mi cachete Y ahí Todo el drama Pero ya Vimos que Le hablamos Pero pasaron Los meses Y de repente Viene llorando Un primito De mi hija Es que Mía Le metió Un mordisco En los cachetes Y es que Cachetes más ricos Tenía Y nosotros Empezamos A ver Y hablamos ¿Por qué lo hizo? Y Y me dice Papi Mami Es que No me pude Aguantar Le dio Los cachetes Así Y es que Necesitamos Entender Que no importa Qué tan tentador Sea el cachete Que tenemos Al frente Perdón la expresión Debemos de tener La capacidad De control ¿Cuántos dicen Amén? Amén Y por último Dice Pablo Que no se llenen De cualquier cosa Sino de su espíritu Vuelvanse insaciables Porque eso va a impactar Tu manera de hablar Con ánimo a los demás Va a reaccionar De manera correcta Vas a ser agradecido Y alguien Que va a poder llevar A otros Hacia adelante Algo maravilloso Es que va a desarrollar Un arte Y es el tercer Y último punto Un arte Para poder relacionarnos De una manera Diferente Con los otros Creo que al llegar A este punto Debemos de preguntarnos Qué piensa La gente Que nos conoce Qué piensa Mi esposa Qué piensa Mi hija Acerca de mí Qué piensa Mis hermanos Que son con los Que convivo Si tuvieran Que calificarme Y ahí póngase usted En la situación Con los suyos Que con honestidad A ver Qué notas Se pondrían Jacob por ejemplo Tuve una experiencia Donde él viene Y reclama La bendición De Dios No te suelto Hasta que me bendigas Y describe En la Biblia Manera de lucha Verdad Y Dios dice ¿Quieres bendición? Te tengo una pregunta ¿Cómo te llamas? Bueno La pregunta Pareciera fácil ¿Cómo te llamas? Suena bien Qué fácil Para poder obtener La bendición de Dios Pero lo que Dios Le está diciendo Jacob es ¿Cuál es tu fama? Y Jacob dice Entonces su nombre Él viene Y lo da Y Jacob es un Engañador Suplantador Transero Estafador Saca provecho De todo Y entonces Y entonces viene Cuando le dice El nombre Delante de Dios Él descubre Ahí Que él No puede recibir La bendición De Dios Hasta que Hasta que no Cambie el significado De su nombre Y eso es algo Hermano y hermana Que solamente Dios Lo puede hacer En su vida Y en mi vida Entonces Debe de haber Sumisión En nuestro corazón Y la palabra Sumisión Es negativa Hoy en día En nuestra cultura Podríamos decir Que es hasta Una mala palabra Porque habla De debilidad En un tiempo Como este Donde Las palabras Populares Son ganar Imponerse Superar Derrotar Es necesario Redimir Óigame Redimir Entender En nosotros Y venir Más bien Ocupamos Redefinir El concepto Dentro De nuestros Corazones Que es Y traer Ese sometimiento A la luz De la palabra Porque tampoco Es una sugerencia Lo que dice acá Es una orden En la palabra Quieres tener éxito Quieres tener Una meta grata Buena Decide tener Una meta Relacional Que no venga Acortando las amistades Las relaciones O la familia Entonces Debemos de someternos Como dice la palabra En una Actitud voluntaria De honra Y respeto A la dignidad Inherente En cada ser humano Implica la autolimitación Con el propósito De beneficiar A otra persona Y esta surge Como dice Efesios 5.21 Sométanse los unos A otros Por reverencia a Cristo Por la entrega A Él Entonces me relaciono Con Él Y empiezo A relacionarme mejor Conmigo Y con los demás Termino con esto Palabras de Hendrickson Que propone En cuanto Al sometimiento Que debemos de tener Como hijos Usted y yo Cuando la gracia Cambia el corazón La sumisión Por el temor Que es la que La gente conoce Cambia A sumisión Por amor Y nace La verdadera Humildad Así que La sumisión Se acerca Tiene que ver Más bien De el esfuerzo Por respetar Y honrar Por ayudar A alguien A reconocer El valor Que tiene Siempre Va a querer Imponerse El orgullo En nosotros La rebeldía Pero la Biblia Dice Haya pues en vosotros Ese sentir Que hubo también En Cristo Jesús El cual siendo En forma de Dios No estimó El ser igual A Dios Como cosa Que aferrarse Sino que se despojó A sí mismo Tomando forma De siervo Hecho semejante A los hombres Y estando en la condición De hombre Se humilló A sí mismo Haciéndose obediente Hasta la muerte Y muerte de cruz No podemos Seguir siendo Peregrinos Estériles Improductivos Y predecibles No creo Que esa sea La clase De vida abundante Que Jesucristo Nos ofreció Para nosotros Los discípulos Fueron cambiados Radicalmente No fueron emocionados Sino fueron transformados Por el Espíritu De Dios Cómo fue posible Que aquellos En el primer Ese primer grupo De discípulos Sencillos Limitados Temerosos Hoy su respuesta Logró cambios Pablo dice En el 5 8 Porque ustedes Antes eran oscuridad Pero ahora son luz En el Señor Y viene una exclamación Vivan Como hijos De luz Sé Que tenemos Muchas metas Pero en un día Como hoy Yo quiero dejarles Una cosa En sus corazones Una meta fuerte Y ambiciosa Que alguien Después de oírnos Hablar Que alguien Después de escucharnos Decir O ser como somos Pueda ser inspirado A permitir Que el Espíritu De Dios Transformador Pueda ser Una evidencia En Él Y en ella ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios Amén Y así es que Debemos animarnos Unos a otros Dando siempre Gracias a Dios En todo tiempo Y llenándonos De su Espíritu Santo Así es que Vamos a A pasar Al tiempo De la cena Del Señor Pero el apóstol Pablo También hacía Una oración En Efesios 3 Yo quiero que usted La escuche Y que la hagamos Como una oración Nuestra Que realmente La sintamos Y que sean Palabras De nosotros Para Dios Y que recibimos También de Él Dice Efesios 3 14 Por todo esto Me arrodillo A orar Delante de Dios El Padre Creador De todo lo que existe Tanto en el cielo Como en la tierra Por la inmensa Riqueza De su gloria Pido a Dios Que Por medio De su Espíritu Los haga Cristianos Fuertes De ánimo También le pido A Dios Que Jesucristo Viva En nuestros corazones Gracias Gracias a la confianza Que tiene en Él Y que ustedes Se mantengan firmes En su amor Por Dios Y por los demás Así podrán Comprender Junto con todos Los que formamos El pueblo de Dios El amor de Cristo En total plenitud Le pido a Dios Que ustedes Puedan conocer Ese amor Que es más grande De lo que podemos Entender Para que reciban Todo lo que Dios Tiene para darles Dios tiene poder Para hacer mucho más De lo que le pedimos Ni siquiera podemos Imaginar Lo que Dios Puede hacer Para ayudarnos Con su poder Todos Escuche bien Todos Los que pertenecemos A la Iglesia De Cristo Debemos alabarlo Por siempre Y dice Amén Y amén Y es que Si déselo Déselo fuerte Al Señor Porque eso es Lo que Él quiere Y es que Podemos ver El significado De la cena Del Señor Es el cumplimiento De las promesas Que un día Dijo Él a Moisés Que le dijera Al pueblo De Israel Le encontramos En Éxodo 6 Del versículo 6 Al 8 Y escuche bien Lo que Él tiene Para nosotros Y lo que Él Cumplió A su pueblo Y le dijo Así que ve Y dile A los A los Israelitas Que yo Su Dios Número uno Los voy A sacar De Egipto Número dos Y que los haré Descansar De los trabajos Tan pesados Que ahora Tienen que hacer Número tres Los llevaré Al país Que prometí A Abraham A Isaac Y a Jacob Y número cuatro Y serán Mi pueblo Y yo seré Su Dios Eso es lo que El Señor quiere Esta cena Fue dada Para la iglesia Para que nunca Escuche bien Para que nunca Se olvidara El precio De la salvación Que Él nos dio El precio De la salvación Que costó Al Padre Y a su Hijo Jesús Para que nosotros Recibiéramos La salvación Gratis Sin precio Pero para el que La ofreció Costó un precio Muy alto La muerte Del unigénito Hijo De Dios Cuando participamos De la cena Del Señor Debemos recordar Que nuestro Salvador Pagó Por cada uno De nuestros pecados Él nos redimió De nuestros pecados Es importante Que lo sigamos Haciendo Hasta que Cristo Venga Y en Lucas 22 14 Dice Cuando llegó La hora Jesús Y sus discípulos Se sentaron A la mesa Es como Estamos hoy Y yo les invito A que puedan Ponerse en pie Y que vayamos Preparando Nuestros elementos Dice Dice cuando Jesús Cuando llegó la hora Jesús y sus discípulos Se sentaron A la mesa Hoy estamos sentados A la mesa Con el Señor Y Jesús Les dijo He deseado Muchísimo Comer con ustedes En esta Pascua Antes De que yo Sufra Y muera Porque les aseguro Que ya no celebraré Más Esta cena Hasta el día En que comamos Todos juntos El gran banquete Del reino De Dios Así es que Vamos a preparar Nuestros elementos Todos tenemos Nuestros elementos Vamos El pan Tiene El pan y el vino Tienen un sello Así es que Vamos a quitar El sello Que está El pan Vamos a sacarlo Y vamos a prepararlo Y vamos a tomarlo En nuestras manos Y darle gracias A Dios Por el sacrificio Que el hizo Por eso que El Hizo en la cruz De redimir Nuestros pecados Y quienes participamos En la cena Del Señor Debemos Debemos Infeccionarnos Hacia adentro Y ver lo que hacemos Día con día Nosotros Como es nuestra Forma de actuar Que estamos haciendo Para que el reino De Dios Pueda seguir avanzando Y dice La palabra del Señor Que tomó en sus manos El pan Y dio gracias a Dios Y lo partió En pedazos Y dijo Este Es mi cuerpo Que es entregado En favor De ustedes Cuando coman De este pan Acuérdense De mi Podemos Tomar del pan Y dice Más adelante En el versículo 25 Dice que Después de cenar Jesús tomó En sus manos La copa Y dijo Esta copa De vino Es mi sangre Con ella Dios hace Un nuevo Compromiso Con ustedes Cada vez que Beban De esta copa Acuérdense De mi Así es que Podemos tomar De la copa Y como última Instrucción En el versículo 26 Dice Así que Cada vez Que ustedes Coman De ese pan Y beban De esa copa Anuncian La muerte Del Señor Jesús Hasta el día Que Él Vuelva Así es que Estamos agradecidos Y le damos Una ofrenda De palmas Al Señor De agradecimiento A Él Que Él En su trono Está Hoy te coronamos Rey Y renascó Poder Amén Altísimo Señor Jesús Hijo De Dios El amado Del cielo En la cruz Murió Dígase El Señor Eres digno Señor Digno Eres digno Eres digno Sí Señor Eres digno Digno Es el Señor A Ti la gloria Y la honra Digno Es el Señor Digno 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 Es el Señor Oh Gracias Señor Y en su trono Estás Hoy te coronamos Dios Digno 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 Sucre Sí, Señor Digno es el Señor Él es el Señor Digno es el Señor Oh, bendecido Digno es el Señor Oh, bendecido Digno es el Señor Dios es el Señor Dios es el Señor Adórale, exáltale Oh si Señor Dime si Señor A ti te celebramos A ti te exaltamos Dime si Señor Amiga si Señor Déjame en gloria a Dios Entre ti tu Señor Sanze que me describe Dime si Señor Dime si Señor Dime si Señor ¿Escuchamos? Dime si Señor Dime si Señor Dime si Señor Dime si Señor Bendice su nombre con fuerza Ponle gloria a su alabanza Dice la escritura Bendice su nombre porque le digo Aleluya Para el vivimos Para el vivimos Amados hermanos Que maravilloso, que hermoso Sabe antes de hacer la bendición pastoral La bendición sacerdotal En esta ocasión vamos a hacer algo especial Porque vamos a consagrarnos al Señor Es definitivo que la consagración De uno es para toda la vida Pero hoy específicamente Vamos a consagrarnos para esta semana Que les parece Después de lo que hemos escuchado Verdad Tener control Y de esa manera glorificar a Dios Controlar nuestra boca Controlar nuestra alma Controlar nuestra mente Pero también nuestro corazón Que importante es que el Espíritu Santo Que como decía el Pastor Fabián y pues está en la Biblia obviamente Ese Espíritu que pone control y no de descontrol De dominio propio De dominio propio Dice la Escritura Gobierne nuestras vidas Nuestros corazones En esta semana Sabes una semana especial Porque recordamos Todo el sacrificio Que el Señor hizo por nosotros Pero también recordamos Con victoria Su resurrección El próximo domingo Vamos a estar Celebrando aquí Esa resurrección gloriosa De manera especial Como ya informaron Así que No deje de venirse Porque Para que usted asegure Ahí su lugar Y podamos glorificar Al Señor De una manera especial Ese día Pero durante la semana Como me encantó Hoy que venía Cuando venía temprano Para la iglesia Estaban dando ciertas indicaciones No sé si del gobierno No sé de qué Pero decía algo bien interesante Decía En esta semana santa Sí decía Es tiempo de reencontrarnos Me imagino que con familiares De otros lugares Y toda la cosa Pero dice Con responsabilidad Me encantó Fíjese Porque es cierto Ahora La responsabilidad De nuestra Como creyentes ¿Sabe cuál es? Consagrarnos al Señor Amén Entonces Levanten sus manos Ahí donde están Y oramos Y le decimos Padre En esta hora Venimos delante de ti Y venimos Señor A consagrar Nuestras vidas Venimos A consagrarnos Para que en estos días Nosotros nos podamos conducir En santidad Apartados de toda contaminación De mente De alma Y de espíritu De corazón Que en estos días Que en estos días Venimos a ti Todo mi ser Señor Declarando Tu espíritu de autocontrol Gobernando mi vida Para no hablar Para no hablar De más Para no pensar mal Pero también Para no sentir mal Hermano Hermana El Señor El Señor El Señor que conoce El corazón Él sabe Cómo tú Estás Organizando Y te estás Preparando Para estos días Y créeme Si tú lo harás Por amor A Él Y amor A los tuyos Para ir Para ir Visitar Para ir Y disfrutar Con tu familia De manera sana Y edificante El Señor Te va a guardar El Señor Te protegerá Un blindaje Es del espíritu Guardará tu vida De toda contaminación Procura que sea Para esos motivos Él lo sabe Él lo conoce Y nada Tocará Tu morada Ni tu vida Ni tu familia Y esa consagración No solo será Para esta semana Será para tu vida Completa Y así también Tus hijos Vivirán sus vidas Para consagración Y para bendición Y para ser llenos Del Espíritu Santo Así lo creemos Y así lo declaramos Y declaramos Una semana Bendecida Y realmente Santa Para la gloria De Dios Bendiga su nombre Y dale la gloria A Él Amén Le damos gracias Al Señor Por nuestro tiempo Y por nuestra celebración Solo les pido Que unos minutos más Podamos permanecer En nuestros asientos Quiero dar Quiero dar a unos anuncios Importantes De esta Semana Santa Algunos horarios Especial de Resurrección Y nuestro tiempo Y nuestro tiempo de ayuno Nos van a dar a unos anuncios Nos van a indicar En qué momento Podemos levantarnos Para poder salir Con todas las medidas Y cuidado Como lo acostumbramos Que Dios les bendiga Les amamos Que Dios les bendiga Que Dios les bendiga Que Dios les bendiga Gracias por ver el video